Tire, 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 tire. Pero vamos a seguir tirando, eso ya, esta no va a ser la última rima. Bueno, tírenla, tírenla. Si yo le tiro, se me responde. Bien. Esperemos a Crisierre para que nos tiremos de aquí. Es marcarme a tirar y que es una pizza. Me alcanzamos a borrachotera, tírenla. No, yo sí espero a Crisierre. Tira, tírenla, tírenla. Tire, 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 tire. Bueno, te lo juro que si usted me hubiera dejado seguir, yo le hubiera tirado algo potente. Ya me pasó la rabia. No, te la tira, tira, tírenla. Ya no puedo matar, no me da mano. Mate, tírenla. Te lo juro que no me da mano, o sea, ya me tiraste duro. Yo le voy a decir una cosa, el día que yo le tire, no vaya a llorar, por favor. Sí, sí, sí. El día que yo le tire, no vaya a llorar. Eso es lo único que yo le voy a pedir. Bro, yo no soy cantante, yo no soy rapero. Pero si yo fuera rapero, bro, yo te voy a tirar, es cuando yo prenda directo y te prenda. Bueno, pero no. ¿Listo? Sin llorar. Eso es un gusto porque usted... Bro, sin llorar. Porque es que a toda hora llora. Yo le tiro cualquier cosita y llora. Papi, ¿sabes qué? Vos estás cagado porque vos sabes que yo te tire borracho y tirame borracho. Ah, bro. Tirame borracho que aquí todo es válido. No, bro, no me da. Usted sabe, usted sabe cómo es. Si tira Crisierre, yo tiro. Tire, tire, tire. Crisierre. Si tira Crisierre, yo tiro. Si tira Crisierre, yo tiro. Listo, ya. No, Crisierre. No, Crisierre. O tirame otra vez a mí para yo prenderme. Tirame otra vez para yo prenderme. Ey, ey, ese prenda, el señor cara de papa. Este man cree que tiene más dinero que yo, yo tengo, pa' que te cien. No tiene más dinero que yo, my friend. Te cogen y te utilicen a los cien. Te cogen y te dicen que eres el amor de tu vida, pero no te quieren ni dices. Ay, no te quieren ni diez. Venga, yo les digo una cosa. Maldito, eres una rata. Eres una perra. Solapada. Solapada porque tú lavas mucha plata. Ey, yo te digo una cosa. Estoy trabado, mi hermano, pero vengo improvisando. Aida te tiene atorrado. Aida te tiene atusado. Aida te tiene todo encerrado. Todo calmado. Ey, ey. No podemos salir ni a un parche. ¿Por qué? De una. Ay, pobre Aida. Ay, ay, pobre Aida. No voy a decir más porque ya dije mucho con eso. Y la voy a acabar. Vengo improvisando. Vengo aquí rapeando. Vengo a acabar. Vengo a acabar. Y no estoy inventando. ¿Por qué estoy borracho? Chris R se acaba de ir del cuarto porque está muy borracho. Está muy tomado, mi hermano. Ey. Aida es mía. Por eso está en el distrito de la ría. Yo tengo a mi baby que todos los días sabe que yo soy la porquería. Ella se ha tocado conmigo. Ella quiere que yo le eche la leche en el ombligo. Ella dice que yo soy bonito y por eso, parcero, yo me digo amor. Siempre lo hago con amor. Yo le doy calor. Él dice que yo no tengo babies, pero soy en Nueva York. Capturando como a Deva York. Mi babies se han sido exclusivos y todas tienen plata. La tuya trabaja en un D1. Un D1. Mis pollas todas trabajan, tú sabes. Ey. Pero en carruyo. Vengo improvisando. Vengo aquí rapeando. Vengo improvisando. Vengo aquí cantando. Yo tengo más plata que tú. Y eso que no me has alcanzado. No me has alcanzado porque todavía vive alquilado. ¿Qué ha pasado? Ey. El parcero vive alquilado. Y eso que aquí no has comentado. Que, ey. Tiene todos sus carros en venta. Porque no supera. Vengo aquí improvisando. Tú sabes. Vengo aquí rapeando. Porque tú sabes que yo soy la fema. Ey. Yo. Yo vivo alquilado. Pero no pasa nada. Yo tengo el dedo izquierdo. La casa que él ha comprado. No. Ah, sí. Es verdad. Medio millón de dólares. Ay, apa. Este. No hay medio millón. Lo que vale. Lo que vale. Tu casa entera. Ay, pie diamante. Ah, ¿qué crees que no es el arcángel? Ay, apa. No, ya. Esto tenemos que tener una revancha. Déjeme empezar. Y verdad. Pongo una pista de hilo y huevo. Vamos a aprender aquí, mano. Papi, la verdad. Usted no puede competir contra mí. ¿En dinero? Vamos a dar claro. ¿En dinero no? No, mano. Usted sabe que yo tengo más plata que usted. Pero usted tiene más plata que yo por la experiencia. No, la experiencia no. El capital. Propiedades, casas, motos, vehículos, todo. Es que yo tengo lo mismo. No. ¿Cómo no? Usted había alquilado. Pero es que yo tengo casa para mi mamá, casa para mi hermano. Yo tengo casa para mi mamá, siga. Pero es que yo tengo, papi, ¿sabes qué? Con lo que vale mi carro, yo compro todas sus motos. ¿Cuál carro? Como así, la caída. Bueno, ¿cuánto valen mis motos? Pregunte cuánto vale. ¿Cuánto vale sus motos? Mis motos están en un patrimonio de 300 mil dólares. 300 mil dólares, ¿cuánto es? Eso es que vale a 1.200 millones. ¿Y cuánto vale la caída? Bueno, ¿cuánto vale el Audi? ¿Cuánto vale el Mazda? ¿Cuánto vale el BMW Z4M? ¿Cuánto vale mi propiedad? Bueno. ¿Cuánto valen mis propiedades? ¿Cuánto vale la inversión de Dulcinea? Ok. ¿Cuánto vale la inversión de Dulcinea? Usted sabe que yo tengo ahí un... Usted tiene más porcentaje que yo. Porque a mí no me... A mí no me... Yo entré a ese negocio de último. Pues no podemos hablarte de eso. Pero si es... Hemosnos callado con eso mejor. Pero eso ya es mola así. Usted tiene más porcentaje que yo y eso está claro. Bueno, porcentaje. Yo soy dueño de Dulcinea. Listo. Yo soy dueño de Mazda. Dueño prioritario. Dueño prioritario por donde sea que usted vea. O sea, yo he invertido millones de millones. Ok. Tengo motos. Ok. No. ¿Cuántas motos? Cetamil. No. DT. No me puede decir que las DTamil, por favor. Sí, claro. Sí, pues listo. Cetamil, DT. DT. NMAX. Ok. Canam. Listo. El Canamá de 100 millones. Listo. O una sola moto te supera el valor de todas esas motos. Ducati Multistrada. 170 millones. Con la Cadillac yo compro todas tus motos. ¿Con la qué? Con la Cadillac. Pero es que es un carro. No lo puedes comprar. Papi, pero si usted tiene 7 motos en el garaje. ¡Ajá! Yo me compro 7 motos. Bueno, ya tengo 3 carros deportivos. ¿Cuáles 3? Audi S3. Ajá. Con 120 millones de reprogramación. Bien. Listo. Z4M. Bien. 280 millones. Nunca los he mostrado, pero bien. No, ya está. Ya está comprado. Está en proceso. Muy bien. O sea, que eso es demorado, ¿no? Ok, listo. Y el Mazda 3 para los mandados. Mazda 3 para los mandados. Sí. Yo tengo motos que ya les mencioné. Ok. Camioneta única en Colombia Luxury 2022. Excelente. Cadillac. Listo. Mustang. Ok, ese vale 120. 120 no vale porque el medio capo vale 35 y se sabe que el aldeerón vale 35. Bueno, una sola moto vale lo que vale ese Mustang. Ducati Multistrada, 160 millones. La moto más cara vale lo que vale mi Mustang. Listo. Listo. Ok. Listo. Pero con la Kaila yo me compro otra vez todas sus motos. ¿Y qué? Bueno. Tengo una propiedad que usted había alquilado. Bueno, yo tengo mi Canam. Bien. Bro, te falta. O sea, pero bro, ¿sabes qué? Tengo una cosa. ¿Sabes qué? Yo en patrimonio te gano fácil. No, en patrimonio jamás. Claro. Bro. Oh, yo, bro. Yo tengo ocho apartamentos. Tengo siete propiedades. Bueno, yo tengo casa a mi mamá, casa para mi hermano. Tengo rancho. No tengo una casa clara. Pero es de tu mamá y es de tu hermano. Pero la compré yo. Bro, pero es de tu hermano. Bueno, le voy a decir algo. Es imposible que vos actualmente puede que... No, vos estás ganando más plata que yo en este momento. Yo eres... O sea, vos estás facturando más que yo. Bien. Porque los números están claros, papá. Tus números son más altos que los míos. Eso está re claro, bro. Pero mira, bro. Vos cuando llegaste y te coronaste el número uno, yo ya tenía la corona. Yo te la seguí a ti. A mí nadie... Yo la tenía. Yo te seguí la corona, bro. Yo la tenía número uno. Es que cuando usted se la corona es cuando usted se la da a alguien. Te la estoy dando a ti porque tú eres... Tú usaste una chimba de eventos. No, porque usted no me la ha cedido, yo me la gané. Sí, pero me tocó ser... Exacto, cuando usted se la ha cedido a alguien es cuando usted se la da, yo me la gané solo. No, te la ganaste solo, pero es porque me tocó dártela. No, no te tocó. Me tocó dártela. ¿Sabes por qué me tocó dártela? Me tocó obligado porque yo... Obligado. Es que yo no estoy diciendo que no fue obligado. Me tocó dártela obligado porque es que, papi, yo estaba en un punto en el que nadie me alcanzaba. Tú me alcanzaste, me sobrepasaste y me tocó cedértela sin nada de envidia, sin nada de egos, sin nada de nada, papi. Porque usted sabe que yo con usted he sido lo más real posible que le puedo brindar, mano. Bien, yo entiendo eso. Bueno, entonces me cediste la corona. En el momento que me cediste la corona... No se la rompió, mano. Yo lo he apoyado en todos sus eventos porque... Sí, yo sé, yo sé. Qué hue... Eventos, mano. Y lo felicito aquí públicamente, mano. Qué hue... Eventos, mano. Y nadie se lo dice. Ninguno de esos streamers de Twitch, no voy a decir nombres, pero ninguno de esos streamers se lo ha dicho, papi, así como yo lo he dicho. Usted es una bestia, mano, y yo se lo admito. Usted es una bestia, bueno, pero le digo una cosa, mano. Usted tiene que entender que yo usé todo lo que ya vivió, yo ya lo viví, mano. Yo no lo puedo entender porque yo llegué tarde, pero puede que sí. Obvio. Puede que sea totalmente... Pero yo a ti te hago unos consejos chingas, bueno, yo sé que me has dado consejos chingas. Exactamente. Yo lo sé, pero qué pasa. Y esos consejos usted no los ha tomado y le han pasado y, bueno. Y han entendido sobre el problema. Yo entiendo, yo entiendo, solo que... Bro. Sí. Yo no te voy a decir nada. Bro. Yo te he reconocido y te reconozco como leyenda. No, mano. O sea, que estamos es para colaborarnos con... Vamos a seguirla rompiendo. Y gris eres... Vamos a seguirla rompiendo con... Papi, ¿sabes qué? Que es lo chingas que yo le admiro de usted. Que usted sacó el stream internacionalmente con... O sea, yo literalmente, yo era conocido en México, en RD, pero yo no pasaba ahí. Usted cogió y a esos españoles se las clavó con... Y eso es lo que yo admiro de usted. Porque yo hacía mis eventos, yo metí aquí 200 mil personas y fue... Españoles como si nada. Pero usted sí llamó la atención de esos malp... Entonces, nada, papi. Esos malp... Ustedes son suaves. Usted la verdad la rompió, mano, y no va a decir nada más. ¿Sabes qué? Ey, oye, Cris. Llegué, llegué. Ya no, papi. Hay que esperar que esa madre se vaya. Ey, papi, pero ¿sabes qué? Cuando me parece que estamos en directo, mano... Todo lo que hemos vivido, papi, la gente no comprende, la gente no comprende, mano. No, ¿sabes qué? Sí comprende, porque los verdaderos R.I.G. Ya lo estaban todos. Mírame la cara, mano. ¿Usted se acuerda de todo lo que hemos hecho? Obvio. Papi, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, pero la próxima vez que vayamos a Nueva York, vamos a explotar a su vida. Esa ciudad la vamos a ver una mierda. La vamos a ver una... O sea, en el sentido bueno que la vamos a romper. ¿Justo? La vamos a romper con todos los poderes. Pero ya, sin llorar, puedes, sin llorar. Ey, no estoy enamorado. ¿Listo? Sí, pero tienes que cuidarse, entonces. Bro, tranquilo. Ya llevo mucha experiencia en el ámbito, mano. Sí, pero... Tú sabes que yo tengo mucha experiencia en el ámbito urbano y es imposible que vuelva a pasar eso. Bueno, vamos ya. Listo. Ey, Cris R. Despedite. No, no va a despedirnos, venga. Cris R. No, ya. Yo la verdad estoy mero todavía. Soy consciente de lo que estoy diciendo. No matter lo que estoy hearing. Ha, 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 ha.